Hola, mi nombre es Marcos Almada, soy director y productor de cine y me encuentro aquí en Cine Mexicano, en donde les contaré parte de mi vida y los logros que he obtenido en mi trayectoria artística. Que lo disfruten. Mis primeros pasos fue como actor, de hecho. Yo participé en la película Todo por Nada, que fue una producción de mi familia. La primera que mi papá salió como protagonista, en la que se ganó una biosa de plata. Yo tenía 11 años cuando salí en esa película, es algo de extra. Y esa fue mi primera participación de ahí. Ya brinqué a 1988, cuando ingresé al negocio de la reproducción de videogramas. Que eran los videos que empezaron con el Betamax y luego el VHS y luego el DVD. Y ahí estuve un rato. Después yo tenía el gusanito de dirigir y producir y escribir guiones. Y así fue. Y en 1997 hice mi primera película como escritor, director y productor. Que se llamó Ranger, la última misión que hicimos allá en Sonora. Aventé un poco como el ruedo. Sí había tomado yo cursos de guionismo, de fotografía, de dirección y esto. Pero cuando te avientas al ruedo a hacer una, a dirigir gente, a ver dónde voy a poner la cámara y todo eso. Sí, es estresante la cosa. Yo de hecho cuando terminé la película me subí al avión y me empezaron a dar, empecé a temblar en el avión así porque ya solté el cuerpo. Pero esa fue mi primera. Después ya a partir de ahí, ya ahorita llevo 15 largometrajes. Ya dirigidos, escritos y producidos por mí. Dirigir. Dirigir es muy padre. ¿Por qué? Porque ahí tienes el contacto con la gente, tratas con ellos, le sacas lo que tú quieres, que necesitas. Verlos contentos, verlos que le están echando ganas. Me encanta escribir los guiones. Me encanta dirigir, la preparación, la producción, o sea, tener todo listo. La edición me encanta. Yo también edito. La verdad es que todas las áreas me parecen muy entretenidas y muy creativas además. Yo tengo la ventaja que si yo escribo el guión, yo ya sé, al estarlo escribiendo, ya sé cómo lo voy a dirigir. Y como ya sé lo que voy a dirigir, ya sé lo que voy a editar. Entonces yo sé lo que me está haciendo falta protecciones de alguien, me está haciendo una falta protección de acá porque yo soy el director, el escritor, el productor y el editor. Buscas que la escena sea lo mejor, de iluminación, del encuadre, todo, todo, todo. Entonces es donde está el verdadero reto. Las ideas brincan. O sea, yo no me clavo en un solo género. Yo, por ejemplo, de acción, ok, las más comerciales son las de acción, yo lo sé y todo eso. Y de repente me ha pasado que me levanto, me despierto a las cuatro de la mañana con una idea. Y me pongo a pensar y ya no duermo porque pienso y pienso y le dije, claro. Y de ahí desarrollo los guiones. O estás leyendo sobre algo y de repente se me ocurre. Entonces yo las desarrollo y hago todo el guión. Entonces, así es. O sea, no hay una forma que digas, yo voy a... No, te brincan las ideas y de ahí es. Lo más difícil en una película, la etapa más difícil es la venta. O sea, producir como quiera que sea, la produces. Pero véndela, ahí es donde es lo más difícil. Entonces tienes que estar muy consciente a qué mercado vas, el tema, qué elementos tienes que meterle. Producir una película con tus recursos es difícil. ¿Por qué? Porque sabes que no vas a poder contar con estrellas de primera clase porque no vas a tener los recursos para poder pagar un cast caro. Yo me di cuenta que hay muchos jóvenes que estudian actuación y están ávidos de que les den un papel. Entonces llegan a Durango películas grandes, extranjeras, mexicanas, que ya traen su cast ya armado. ¿Y qué es lo que pasa? Que a estos pobres chavos que van a hacer y hacen el casting y todo eso, los mandan a ver, tú siéntate atrás, siéntense como que están platicando y ahí se quedan. O sea, no pasan de ahí de extras. Por eso yo lo veía desde que yo iba con mi papá a las películas, que hay muchos que quieren una oportunidad y no se las dan. Yo les doy la oportunidad a ellos, están muy agresivos conmigo y el gobierno del estado también. ¿Por qué? Porque todos esos actores han tenido pláticas con el gobierno y dicen, oigan, ¿por qué no ponen una ley que de todos los actores que van a trabajar, mínimo el 20% que sean aquí de Durango? Pero nunca lo han logrado. Si tú trabajas con gente así, lo haces como quieras, o sea, le sacas todo porque le están hechos todas las ganas del mundo. Yo los hago actuar a todos. Es más, en esta última producción fueron 114 actores que yo llevé, todos duranguenses. Y arrancamos puente de un pueblo, necesitábamos indígenas, y los hice actuar. Y bien, sorprendentemente, yo decía, wow, hasta yo me quedaba, gritamos corte, director, ah, sí, perdón, corte, corte, porque dejaban como actuaban estos, qué bárbaro. De veras, hay mucho, mucho talento, pero hay que descubrirlo, es como mi papá, mi papá, nunca estudió actuación, y de casualidad salió, y velo. Entonces, yo lo que les digo allá, ando buscando el nuevo Mario Armada, así que échenle ganas, órale, y este, a darle. En las películas daba una imagen de rudo, de seco, pero era muy divertido mi papá, se aventaban unas puntadas muy buenas, y cuando se juntaban con mi tío Fernando, más. Yo la gozaba con ellos, que iba mucho a plantar las filmaciones, porque entre los dos se agarraban a alguien, y le agarraban carrilla contra él, y no lo soltaban. Me encantaba ver y analizar lo que estaban haciendo, que cuando ves cuando están filmando una película no entiendes nada. Están filmando una cosa que quién sabe qué será, y que nomás firma cuando entra y sale. Entonces me la pasaba preguntando, y era un metiche, y yo veía que había directores que eran unos tiranos, que maltrataban a la gente, a las actrices les decían deleperadas, y les decían, es que eres un hebra. Y mi papá no lo soportaba, que le gritaran, que le faltaran respeto a una actriz, no lo aguantaba. Me tocó varias veces que se acercó mi papá con el directoro y le dijo, ven acá. Dijo, mira, tú le vuelves a gritar a una mujer así, en la producción, o a quien sea, pero a una mujer me largo de la película ahorita. No, don Mario, no, 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 sí, no tiene por qué faltar el respeto. No, diríjela, pero no le faltes respeto. Entonces quedó así, ve y pídale perdón. No, 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 entonces ella se iba a ir. No, 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 no se vaya. Iba y le pedía perdón, y nomás mi papá estaba viendo que, a ver, vuelve a gritar y te mando a... No, a mi papá lo respetaban mucho por eso, porque era muy justo. A los tigres del norte, una vez hizo una película con la que se llamó Tres veces Mojado, creo que fue, y él les decía cómo actuar. Le decía, no, no, espérate, hombre, mira, es que bájale, no hables así, no, habla así, así abajo. Entonces le decían padrino, los tigres del norte, cuando se murió mi papá, me acuerdo que hablaron. Ay, que mi padrino, pues sí, hombre. Pero le decían padrino porque él les enseñó, así como ellos, a muchos actores, y mi papá nunca estudió actuaciones, mi papá era natural, pero sabía, o sea, traía esa... pues esa naturalidad que muchos actores nacen con eso. Y hay otros que, aunque estudian, no le sacas nunca lo que tú quieres. Y mi papá sí lo tenía. ¿Qué tienes en la cara? Araños de mujer. De mujer no, son de niña. Él no quería que yo me metiera a eso. Dijo, mira, estudia una carrera y cuando la termines, dedícate a lo que quieras, pero estudia una carrera con la que puedas. Ok, yo estudié medicina veterinaria, o sea, ya cargué la carrera y todo, pero me decían algo me falta aquí y me metí a estudiar una maestría en alta dirección de empresas y me metí a trabajar en un banco. O sea, yo fui banquero ocho años y era ejecutivo de cuenta del sector agropecuario en Sonora. Y un distribuidor de Videomax, Samuel Lagunes, que gracias a él estoy aquí, me llevó a pedir una línea de crédito y sí, se la establecí todo. Y me dijo, a ver, ¿y cómo está? Oye, pues mi familia tiene cinco películas, porque mi familia produjo solamente de las 500 películas que en las que participó mi papá, cinco eran producidas por mi abuelo y mis tíos. Y me dijo, sácalas, ahorita es el momento, estamos hablando de 1988. Entonces le dije, a ver, entonces saqué dos de las películas, la de todo por nada y otra que se llamó por eso. Pa, cal, vendíamos miles y miles. A ver, dame los otros tres. Saqué otras tres y pa, dije, no, ¿sabes qué? Entonces le dije al banco, banco, muchas gracias, y me puse a trabajar en esto. Y empecé a comprar derechos de películas y empecé a venderlas en VHS y luego DVD y todo esto. Pero es un momento que se acabaron, porque fue un boom, fue tal el boom que las películas se acabaron muy rápido. Entonces ya no tenía yo material, dije, pues voy a tener que empezar a producirlas. ¿Cómo? Entonces fue cuando me empecé a estudiar todo, dirección y eliminación y todo esto. Y por eso ahí empecé. Y cuando mi papá le dije que iba a producir una película, yo ya como director y productor, estaba encantado. Dijo, ah, no, pues ahora sí, qué bueno. Y por supuesto que iba mi papá. Él me decía, no, mi papá, aquí, 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 a todo esto. Y el guión, el de él, el guión, me dijo, no, pues no, pero a ver, quítale, porque aquí esto está repetitivo, están los primeros guiones. Entonces él sí, por supuesto que me apoyó. La de las películas se hacen en el escritorio. Otra, hay que ser humildes, en este negocio hay que ser humildes y tratar bien a la gente. Eso también me lo dijo siempre. La humildad te va a ayudar siempre. Y así fue, mi papá siempre fue muy humilde y este, y sí es cierto, sí es cierto. Gracias a eso llevo 15 películas y todas sin ningún problema y todas bien. Esas fueron las dos frases que mi papá me dijo. Y las he aplicado cañón. No se pierdan nuestras películas hechas con mucho cariño, muchas ganas y mucho talento. En cine mexicano, nuestro cine.